En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP. Solucionamos todo. De los dos. ¿Y dónde te sentís más cómodo? La verdad que por derecha. Obviamente que me siento que participo mejor para el equipo por derecha. Pero obviamente te doy una mano por izquierda que también no me queda muy cómodo. Pero me sirve también. Bueno, de alguna manera el hecho de jugar con perfil cambiado cuando vos sos defensa. ¿Te permite estar más fuerte por si quieren hacer la diagonal o enganchar hacia adentro? Claro, es un poco el cambio de perfil. Obviamente me queda más como por derecha por el sentido de que soy derecho y cierro bastante bien. ¿Y con la izquierda cómo te llevas? No tengo mucha izquierda, pero me llevo bastante bien. La verdad que cierro bastante bien el sector y cumplo muy bien la función. No subo tanto al ataque por el tema de tampoco tirar mucho centro por izquierda. Pero me llevo bastante bien. Claro, porque si no hay que enganchar para atrás, ¿no? Claro, claro. Si no tengo engancha para atrás, para tirar centro. Igual te he tirado centro por izquierda y la verdad te concentrás un poco más que en el tema de la derecha. Ahí va, ahí va. ¿Y te ha tocado enfrentar punteros o extremos que te la han hecho difícil esto de jugar con pierna cambiada? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí me ha tocado. Pero como te digo, trato de concentrarme más en cerrar en el sector y no tanto en subir. Entonces eso me complica un poco menos porque no te han cansado a la hora de marcar. Claro. Pensando en el partido que van a enfrentar, ¿qué partido esperás? Un partido durísimo, la verdad. Obviamente como todo, porque hoy en día es todo durísimo. Pero es nacional, obviamente, que los grandes siempre tienen un plus. Pero la verdad que espero un partido muy bueno para nosotros. Estamos bastante concentrados y sabemos lo que nos jugamos. Bueno, más allá de que Nacional en el último partido no lo hizo muy bien por las bandas, Repeto tiene esa ideología de tratar de jugar por afuera, ¿no? O sea, para la lateral son aspectos fundamentales a tomar en cuenta. Sí, obviamente. Nosotros tenemos la lateral y tenemos un gran trabajo. Confiamos mucho en nosotros, obviamente, y sabemos que ellos tienen jugadores rápidos. Vamos a tratar de controlarlo lo mejor posible para darle salida al equipo también, ¿no? Claro, por ejemplo, en principio si no hay variante puede llegar a jugar Treza por tu lado, ¿no? O sea, Treza como extremo por el sector derecho y vos de lateral izquierdo. Treza tiene una característica que pasa muchísimo al ataque con mucha velocidad. Sí, sí, es un poco el fuerte Nacional, ¿no? Los volantes que así siempre juegan para ellos, como decís vos, juegan a la velocidad de ellos y estamos tratando, obviamente, de controlar eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo está Albion? Los resultados no se le han dado de la mejor manera. Hoy en la tabla del descenso está complicada la cosa. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, en realidad confiamos mucho en el equipo. Sabemos lo que nos jugamos. Obviamente que sabemos dónde estamos. Sabemos, sabemos que tenemos que, obviamente, que algo no nos está dando. Obviamente los resultados no se reflejan en lo que hoy en día hacemos. Porque la verdad es un grupo divino, un grupo que, obviamente, quiere salir adelante. Pero yo creo que confío plenamente que vamos a salir y que vamos a mantenernos, obviamente, y que vamos a pelear grandes cosas. Emiliano, ¿cómo estás vos viviendo la adaptación del grupo y, sobre todo, con el cuerpo técnico? Porque, bueno, ya todos sabemos que Albion viene de segunda y prácticamente cambió todo el plantel. Entonces, ya que, bueno, ya van unas cuantas fechas del torneo de apertura, contanos un poco cómo se están adaptando, sobre todo el plantel, ya nos decías un poco, y sobre todo cómo se están adaptando la idea del técnico. No, la verdad que los muchachos que estaban el año pasado, que hicieron posible el sueño de subir a la A, son unos muchachos divinos, muy compañeros, te hace sentir muy cómodo a la hora de reintegrarse al equipo, de uno que viene de afuera. Y el cuerpo técnico, la verdad, tiene muchísima confianza en nosotros, siempre nos va para adelante y, obviamente, que sabe que somos un tremendo equipo y tenemos mucho potencial como para pelear grandes cosas. Emiliano, contanos un poco de vos y de tu carrera. Nosotros sabemos que iniciaste en Danubio, pasaste por Cerro Largo y ahora estás en Albion. Contanos un poco, bueno, cómo se dio esa llegada principalmente a Danubio cuando iniciaste y ahora en Albion. Sí, en Danubio llegué a los tres años, llegué a ediciones juveniles. Y bueno, desde ahí empecé hasta llegar a la primera edición, casi toda mi carrera en Danubio. La verdad, para mí fue algo muy especial que me marcó. Me enseñaron, bueno, todo en realidad en Danubio. Nuevamente, por temas indiferentes, me fui a Danubio, tuve un tiempo parado. Ahí fue cuando llegué a Cerro Largo, que también no me fue muy bien, me lesioné, no menisco. Y bueno, ahí me dio la llegada a Albion, que fue un tiempo después, creo que cinco o seis meses después, me dio la llegada a Albion, que la verdad que también marcó mucho mi carrera, porque creo que yo estaba en un momento malo, un momento malo de mi carrera. Y ahí fue como que me empezaron a dar una oportunidad y bueno, la CSAB la estoy aprovechando al máximo. ¿Y por qué se dio esa salida de Danubio? La verdad que creo que por muchas diferentes cosas que hoy en día no quisiera tocar y capaz que más adelante sí lo hablaría. ¿Cómo se llevan con Nacho Rizzo la idea de juego, el funcionamiento? No, yo creo que obviamente que lo entendemos bastante bien y Nacho es una persona muy abierta, que podés hablarlo, podés decir lo que se piensa o también dar opiniones del juego, lo que sea. O sea, tenemos la idea clara, bastante clara lo que jugamos y nada, creo que es un poco esa la idea de Nacho también, que podamos interactuar y dar nuestra opinión también en el tema del juego. Emiliano, cuando vas a enfrentar a un grande y ese grande viene de un golpe internacional como le tocó sufrir a Nacional, ¿es para sacar provecho de eso también, el hecho de aprovechar el momento? ¿O pensás que es complicado también porque el grande después de perder, imperiosamente tiene que ganar y eso puede llegar a hacerles más complicado el partido de ustedes? Yo creo que es complicado, siempre es complicado, aunque Nacional pierda o en diferentes cosas, es complicado porque obviamente Nacional está obligado a ganar. Yo creo que ellos tienen el prudio de decir, no, perdimos, bueno, por lo menos vamos a ganar. Vamos a ganar y yo creo que ellos también, obviamente no van a regalar nada, porque están ahí también en la tabla, van a querer sumar obviamente. ¿Qué partido te imaginas? ¿Qué trámite? La verdad que es un partido muy duro, pero creo que nosotros vamos a dar lo máximo y vamos a sorprender bastante. Bueno Emiliano, muchísimas gracias, un placer poder conversar contigo. Y bueno, lo mejor para lo que viene en lo grupal y en lo individual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí hablar con ustedes.